León, a casi seis meses de su realización, el Festival Internacional del Globo publicó la imagen que será la bandera de su edición 2024 que se realizará del 15 al 18 de noviembre en las instalaciones del Parque Metropolitano. A través de un video explicativo, los organizadores revelaron por qué eligieron a esta flor como la imagen de este año, mencionando que fue elegida por ser Patrimonio Nacional. Y para mantener la imagen de colorido amor y respeto a la naturaleza, también abrieron la convocatoria para ser parte de la tripulación, que también se presume es una de las vivencias más importantes del festival. Estatal. Esta semana se registraron siete nuevos casos de dengue en el estado, estos ubicados principalmente en los municipios de Silao, Celaya y Apaseo el Grande, por lo que ya suman 11 casos este año, informó Fátima Melchor Márquez, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Enfatizó que con esto se evidencia un repunte, ya que previamente solamente tenían cuatro casos registrados. En cuanto a la acumulación de agua, principalmente ahorita que la gente lleva a cabo más esta práctica ante la escasez del vitalíquido, la jefa de Epidemiología exhortó a que se haga con higiene. Guanajuato. Finalmente aprueban el aumento al transporte público en la capital. La tarifa quedará en 10 pesos. Al someter a votación la propuesta avanzó por 10 votos a favor y 5 en contra, pero la modificación de tarifa será escalonada, ya que en un inicio serán 2 pesos y finalmente previo al cierre de la administración llegará a 10 pesos. Actualmente el costo general es de 7 pesos en la zona urbana y 4.50 la tarifa preferencial a adultos mayores, niños, estudiantes y embarazadas, mientras que la tarifa comunidades tiene un costo completamente dinámico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!